...colaborador que también quizá precise de su análisis, se trata de Gustavo Biosca, el cómico suicida. Gustavo, doctor, es nuestro cómico suicida, el es mago, es humorista y lo que nos trae siempre son bolos, pequeñas actuaciones que hace donde peligra su integridad física. Su vida, la verdad, es que no ha peligrado mucho hasta ahora, pero no sé, estamos siempre a la expectativa. ¿Qué has traído hoy, Gustavo? Bien, me he ido a un mítin del PSOE y he ido como un miembro de la juventud del PP. ¿Peligroso o no? ¿Y cómo te has preparado psicológicamente o te has puesto algún atuendo especial? Sí, me he vestido en plan pijo, pero bueno, eso es muy normal para mí porque yo vivo en Usera. Usera es un barrio privilegiado, es una zona residencial de Madrid, para el que no lo sepa. Pues, ¿qué tal te fue? ¿Estás contento? Pues no. ¿No? No, o sea, te recuerdo que en mi sección no hay Bambi. Bueno, esa es tu opinión, la mía es otra, vamos a ver el vídeo. Venga, va. No, no, es que no me puedo colar. ¿Estáis mal de la hoja o qué más? Es el presidente del gobierno. Es que es el presidente del gobierno, ¿me lo lleváis? Vas a ganar ampliamente la alcaldía de Alcantar. Bueno, yo creo que voy a morir esta noche. Pero bueno, yo creo que tienen buen rollo los PSOE. Hola, Jonquín del PSOE. ¡Viva el PP! ¡Solva la juventud del PP! ¡La patrera no existe, son los padres! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! Ha sido un poco heavy, no, es que esto es tocar los huevos. ¡Qué fácil! ¡Ven a ver con que tenéis! ¡Grada, grada! ¡Gracias! A mí no me parece mal, pero... No sé. ¿Te ha parecido suicidio esta vez? ¿Sí o no? Un poquito, un poquito. No sé, que te anda con un banderín o algo, tampoco... O sea, a la gente, pues, lógicamente, le molesta. Lo que me parece un poco mal, sinceramente, no es por nada, pero este es un programa más o menos democrático. ¿No has ido a tocar los cojones a un mítin del PP también? Eh, mira, antes de volver a cualquier mítin de cualquier partido político, prefiero volver con los tigres. Con los tigres, que está el domado ahí con el palo y no te pasa. Por supuesto. Bueno, que sepas también, Gustavo, que... que el doctor me ha dicho antes que no te ve como especialmente demente, porque es todo muy calibrado lo que haces. Sí, sí. Pues pareces el carnicero de Milwaukee. ¿En qué te vas, para decirme esto? ¿Qué es lo que yo he dicho? ¿Para qué me dais esto? Pero lo he dicho y se han reído, esos que me han apoyado. Hombre, mira, si yo me cago en tu puta madre, seguro que se ríe alguien. Es que la gente es muy extraña. La gente... Oye, no sigamos, no sigamos por ahí. No, 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 pero es que desde pequeñitos no se hemos dado cuenta en el colegio. O sea, la crueldad, los insultos hace gracia. Gordo, cojo, tal, gafotas, tal. La gente es muy hija de puta. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? Bien, la próxima semana me voy a ir a un picadero de coches. ¿Un picadero de coches? ¿Los coches follan ahora o cómo es eso? No, los coches no, pero las parejas que hay dentro, sí. Así que tener cuidado, folladores nocturnos, porque yo estaré por ahí pasándomelo piruleta. Gracias. Impresionante. Hasta la semana que viene.